Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto en amor Yo te juro, ni yo mismo lo comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estás contenta No quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame, pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Así sabrás la amargura Que estoy sufriendo Por ti Por ti Quierme, quierme hasta la locura Pásame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quierme, quierme hasta la locura Así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti Si sabrás la amargura No perdemos Si sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti